Mapa de pase, leo compase, copa que pase, lugar se hace, aprendo tarde, crejo temprano, de algún fracaso, salí más calmo, vuelvo y más sano, sangre lo narro, barra de barro, canto en el flaco, tal vez el sample no sea raro, pero acá estamos, traemos cambio. Para este año todo el descargo, recibo golpe pero no paro, memoria late de mi pasado, mantengo el dato que sigue intacto, si se apura corta algún barrio, solo en el patio, balón al aro, a cuatro cuadras vive mi hermano, a cuatro cuadras vive mi hermano, estoy atrapado, ahora explotado, estoy atrapado, ahora explotado, no distingo alguna cosa, solo escucho a de la oso, piso las baldosas flojas, rotas caras, brotas, piso las baldosas flojas, frío, siento en cada estrofe. Segunda, segunda, like 2001, bomba de tiempo, sin par del pulso, pulso botones, sonido núcleo, temblando el mundo, temblando el mundo. Mapa de pase, leo compase, compa que pase, lugar se hace, aprendo tarde, crejo temprano, de algún fracaso, salí más calmo, vuelvo y más sano, sangre lo narro, barra de barro, canto en el flaco, tal vez el sample no sea raro, pero acá estamos, traemos cambio. Para este año, todo el descargo, recibo golpe, pero no pago, memoria late de mi pasado, mantengo el dato que sigue intacto, si se apura, corta algún barrio, solo en el patio, balón al aro, a cuatro cuadras vive mi hermano, a cuatro cuadras vive mi hermano, estoy atrapado, ahora explotado, estoy atrapado, ahora explotado, no distingo alguna cosa, solo escucho a de la oso, piso las baldosas flojas, rotas caras, brotan, piso las baldosas flojas, frío, siento en cada estrofe. Segundo a segundo, like 2001, bomba de tiempo, sin perder pulso, pulso o tono, sonido núcleo, temblando el mundo, temblando el mundo.